Gente, ha llegado el día, ha llegado el momento, ha llegado el lugar, ha llegado aquello lo cual pensábamos que nunca iba a suceder. Oddarba parece ser que tiene ganas de dejar el juego. Y no es precisamente porque él se esté cansando, ¿no? O tenga ya falta de creación de contenido o falta de originalidad o cosas así. Sino que es más bien por las medidas y lo que está sucediendo actualmente con Dead by Daylight. Ya sabéis que desde hace bastante tiempo atrás el tema de lo que viene siendo el stream sniping, los cheaters, cosas así. O incluso, bueno, sí, los snipers de todos. La verdad es que al final te intentan pillar siempre por todos los lados. Pues te hacen pasar malas experiencias. Y sobre todo cuando eres una persona tan grande como Oddarba, pues es aún peor. Básicamente porque no es lo mismo a ti que te ven 30 personas, como a mí que me ven 50 o 100, que a una persona que le están viendo 8.000 o pues eso, ¿no? 10.000, 15.000 incluso cuando salen pues nuevas actualizaciones de Dead by Daylight. Ataques de dos también, sí, no os preocupéis. Le gustan mucho los dedos. Entonces voy a poner subtítulos y vamos a ir viendo un poquito lo que va diciendo Oddarba. Yo si queréis os lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Luego ya Esteban... No, no hace falta que lo edite Esteban, este lo subo yo. Pero os voy a ir traduciendo para ver qué es lo que opina Oddarba al respecto y por qué está tan quemado de Dead by Daylight. Espérate, he puesto... Joder, justo. He puesto el vídeo que no es. Perfecto. Aquí. Aquí. Me he confundido el vídeo, no os preocupéis. Aquí. Bueno, que es una persona que crea contenido de Dead by Daylight, que es una persona pues muy cercana a este juego, que crea un montón de contenido de Dead by Daylight. Está haciendo su presentación, ¿no? Como diciendo, oye, mira, pues yo soy Oddarba y este soy yo, en Dead by Daylight. Es porque me encanta el juego. Estoy muy, muy investido en la comunidad. He joined the Fog Whisperer program to get closer to the devs to hopefully steer the game into the best possible direction I can take. Es parte del grupo de membresía, digamos, ¿no? De lo que vienen siendo los partners de Dead by Daylight. O sea, sea un Fog Whisperer. Y, bueno, siempre intenta que el videojuego vaya por el mejor camino posible, aunque luego le ignoren. Pero bueno. O sea, lo de que luego le ignoren lo he dicho yo, no lo ha dicho él, pero me entendéis. For new players, I sometimes host and showcase or take part in community events. I really, really love the community. Ama la comunidad del videojuego porque, bueno, pues eso mismo, ¿no? Él tiene una buena comunidad también. Se lo pasan genial. Es el number one de este videojuego. Eso lo añado yo para que vosotros tengáis también información al respecto. Pero, bueno, básicamente por eso tiene una buena comunidad. Porque es el número uno y siempre tiene, pues, una media de 8.000, 10.000 personas visualizándole mientras que juega a Dead by Daylight. O sea, es un titán de este juego. En return, la comunidad, para mí, ha sido básicamente nada más increíble. He sido, ¿sabes? Bueno, que la comunidad se porta muy bien con él, que él no tiene ningún problema con la comunidad y que está, pues, muy contento con ella. El juego en el mismo tiempo ha sido muy, muy divertido. Con algunas hiccups, pero, en general, muy, muy divertido por años. Que el juego es muy divertido. Bueno, que a veces tiene sus cosas, pero que a él le... Se le hace divertido, ¿no? Pero... Digamos que ahora se empieza a cansar o no empieza a estar a gusto porque siente como que necesita ayuda. Ahora no va a explicar el porqué, ¿vale? Que no se siente divertido ya, a diferencia de antes, cuando streameaba y que, bueno, pues... Pues eso mismo, ¿no? Que no termina de ser feliz como antes. La razón número uno es los cheaters. En la razón número uno, los cheaters. Cada vez y luego, especialmente como streamer, tienes un hombre que empieza a flotar, el juego literalmente no va a terminar. Te va a llevar a la hostia hasta que el server termine el juego en dos horas. Tienes que estar ahí por dos horas. Vale, que, por ejemplo, lo que le hacen a él en este caso, que es una cosa que también estaban reclamando otros creadores de contenido ingleses, como el... ¿cómo se llamaba el chaval este? True Talent, ¿no? Sí. Es que cuando están en una partida, se les mete un cheater, el cheater se queda volando y la partida termina solamente cuando pasen esas dos horas. O sea, el killer no tiene ninguna forma de terminar esa partida sin que los survivors reparen. Entonces te quedas atrapado en ella. Y si te quitas, y no soy una excepción, no te preocupes, si te quitas, ahora tienes una penalidad de 5 minutos. Vale, y lo que sucedía era que esto se estuvo hablando de que VK Burr quería quitar la penalización de salida de partida para los Fox Whisper. Entonces hubo gente que se quejó como en plan, porque ellos sí, nosotros no, y bueno, al final como que no se, no se, no avanzó eso hacia adelante. Entonces, claro, él si tira, si se va de una partida son 5 minutos de penalización, pero si se va de otra son 15 minutos, y si se va de otra, sabes, al final vas sumando tiempo y no puedes jugar, claro. Bueno, pues eso mismo, ¿no? Que ellos aman dar por culo los cheaters y que le hacen stream sniping a él y a más gente. De hecho, se sabe que hay como una especie de cheat el cual más o menos puede seleccionar el lobby en el que jugar, entonces pues más fácil todavía para encontrar y enfrentarse a Oddarva, ¿no? Entre otros. Claro, y se le hace muy pesado meterse en un lobby, ver el perfil de uno, perfil privado, se sale, se mete en otro lobby, este tiene nivel 100 de prestigio, por ejemplo, sospecho, salgo, me voy a otro lobby. Imaginaros ahora con las colas de espera de unos 7 minutos a veces, ¿no? Que tienes, se te hace infumable si tienes que estar ahí buscando encima entre lobby y lobby. Vale, los cheaters que vuelan, digamos que, vale, sí, sabes que son cheaters, pero están luego los shadow cheaters, que sería lo que es el cheater el cual tiene un poquito más de velocidad que un survival normal, el cual tiene el wallhack y tú no lo sabes, pero te hace todos los main game perfectos, ese es el cheater más por culero, porque no sabes, o sea, tú piensas que es un jugador bueno, pero es que te hace todo perfecto y es imposible, ¿no? A veces. Vale, y eso, el problema que le está acarreando a Darba, el enfrentarse a tantos cheaters, es que cuando ahora juega contra gente que puede ser muy buena y que tiene una buena predicción, o que simplemente tiene suerte a la hora de hacer un main game, le dropea la chase porque piensa que es cheater, ¿sabes? O sea, como que se está mentalizando de que es cheater, me voy a por otro, este también es cheater, me voy a por otro, ¿sabes? Es como ya una obsesión con esto. Ahí pone pues eso, ¿no? Como un, pues lo que sería el cheater shadow este, en donde es cheater, pero no lo ves, pero por acciones que comete, pues sabes que tiene algo, porque es imposible que lo haga todo perfecto. So, people that are not cheaters, but they get very lucky or something crazy happens, and I think that they're cheaters, which is also really unfair for them. So, the whole... Y eso, que al final, para él tampoco es divertido el estar como juzgando si este jugador es cheater, o a lo mejor no lo es, pero ha tenido suerte. Demasiadas cosas en la cabeza, ¿no? Al final estás para disfrutar, no para estar ahí comiéndote el tarro porque el tío pueda ser o no cheater. Cheating situation is disgraceful, and I wish I could tell you that there's good news on the horizon, but as far as I know, This is not going anywhere, it's not getting any changes. Behavior is not communicating anything to us, whether this is going to become better, so... Bueno, y que la empresa no está buscando ninguna solución, no están haciendo nada al respecto, y por lo tanto, pues... Tiene que seguir tragando, y tragando, y tragando, y termina cansando. Very, very unfortunate stuff. And another thing that has recently been happening is a surge of stream snipers. You guys know I have a 50 win series, you might have seen it. Vale, aquí está un poco con el tema de los stream sniping y lo que vienen siendo sus series del canal, las cuales serán los 50 winstreak, o sea, serán las 50 partidas ganadas continuadas con el mismo asesino. Entonces, claro, cuando va a hacer este tipo de desafíos, básicamente lo que quiere decir es que siempre están buscándole. Ahora va a contar el cómo lo hacen. Vale, él hace este tipo de series, de 50 partidas ganadas con el mismo asesino, jugando sin addons y con algunas perks o cosas así, ¿no? No con todas, a veces, básicamente no por el clickbait del título, que aparte también, obviamente, llama la atención, sino por el convertirse en mucho mejor jugador al tener que exigirse más. Vale, que bueno, que puede ser que pierda alguna partida y, bueno, pues se resetea el winstreak, no pasa nada, vuelve a jugar, vuelve a intentarlo y... Bueno, que como que de echar partidas le sonaban los nombres de los Survivor. Y otra vez volvió a encontrar a los mismos y perdió otra vez contra la misma gente. Y bueno, Darby ya sabéis que es un bonachón y bueno, dice, vale, pues, puede ser casualidad, oye, son muy buenos, pues ya están, me han reventado. Vale, y entonces para probar, lo que hizo fue desactivarse el crossplay, ya sabéis que es la opción de jugar con gente de consola. Y casualmente cuando jugó partidas con el crossplay off, se encontró a la misma gente que había jugado con ella anteriormente. Entonces, para poder jugar contra esa gente, esa gente también se tiene que desactivar el crossplay. Por lo tanto, pues, claras evidencias. Y bueno, que se cambian los nombres, se cambian, pues eso, intentan no parecer los mismos, pero se ve que son los mismos. Claro, y que cuando termina la partida, que le ponen en el chat, oh, soy un fan tuyo, no sé qué, y es como en plan, a ver, no pretendas metérmela porque ya te he visto en partidas contra mí siete veces. Pues eso, ¿no? Que han mandado las cuentas, hay algunas que las han baneado, pero que ya ves tú que es un baneo en Dead by Daylight. Y obviamente que eran streamer snipers. Y bueno, en resumen, lo que quiere decir es que no se siente seguro jugando a Dead by Daylight actualmente. Vale, y que, bueno, pues eso, que al final tiene que estar pendiente de los cheaters, del sub-cheater, del stream sniping. Y recientemente, lo que ha pasado hace unas semanas, es que un cheater le consiguió coger la IP, y le hicieron un ataque de dos, y le tiraron la conexión. O sea, sé que, bueno, tuvo que contactar. Bueno, ahora nos cuenta un poco la película porque nos dice que tuvo que terminar utilizando una VPN para meterse con otra dirección IP. Bueno, un Harry que te cagas. Y esto ya sucedió en el pasado con Dead by Daylight, y parece ser que fue el año pasado y todavía no lo han fixeado. A ver, aquí es un mal ejemplo, la verdad, porque nos pone un vídeo de hace 13 días, cuando está diciendo que fue hace un año, pero, bueno, yo qué sé. Ahora tiene que jugar con un VPN, tiene que dochear a gente anónima, tiene que dochear perfiles privados, Bueno, que se tiene que poner un montón de cosas, que tiene que hacer un montón de cosas para jugar al DVD. Bueno, básicamente que lo que quiere decir es eso, que de hacer tantas cosas y de tener que preparar tanta gilipollez para poder jugar unas partidas al DVD, que al final, pues, es que no tiene ningún sentido, o sea, que no disfruta, que no es feliz así. Que, bueno, que todos recordemos de dónde viene, al final es una persona que lleva muchos años jugando al DVD y haciendo un montón de cosas por este juego. Y eso mismo, lo que no quiere es crear drama, pero simplemente quería expresar sus sentimientos. Y que espera que próximamente subir un vídeo el cual pues traiga buenas noticias. Este es el estado actual de Oddarba, imaginaros cómo está el number one del videojuego, ¿no? O sea, aquel creator content número uno de la comunidad de Dead by Daylight, aquel que ha hecho vídeos los cuales podrían haber mejorado muchísimo el juego y nunca se le tuvieron en cuenta, ¿no? Por parte de la empresa. O sea, sí, bueno, mirad en el punto en el que se encuentra ahora. O sea, sí, para abrir streaming tiene que conectarse con una VPN. Tiene que taparse las perks para que no lo vea nadie de su stream, para que así no sepan qué es lo que lleva. Tiene que poner stream delay. O sea, sé que no puede leer los comentarios en el momento. O sea, a lo mejor te responde y hace cuatro minutos que sale el comentario, ¿no? O sea, tú lo escribiste, pero a él le está llegando en ese momento. Tiene que estar mirando los perfiles en el lobby. Tiene que estar haciendo... Bueno, es un Harry. Al final, esto es lo que pasa cuando tienes una media bastante alta. Sí que es cierto que es muchísimo más problemático cuando eres main killer porque el asesino no puede terminar la partida de ninguna manera. No puede reparar los motores o algo similar. Si te toca un cheater que sea survivor, pues coge, se pira volando, se queda en el cielo y tú te tienes que tirar dos horas hasta que te desconectes del servidor. Por lo tanto, pues bueno, este es el estado actual de Death by Daylight para gente con bastantes números. Es triste. Es triste ver a Oddarva triste, la verdad, porque es esta la palabra, el cual ya no está disfrutando de Death by Daylight. Y obviamente o Death by Daylight busca una solución o si no el number one se les va. Y yo no creo que estén dispuestos a perder una media... No te diría media, pero sí una gran cantidad de gente que invierta su dinero en este juego. A ver qué pasa. Gracias por ver el video.